Música Y este es para ti Núter Rey Ay, ay, ay Música Música Ven, acompáñame Te invito a recorrer Los caminos del amor Yo te guiaré Como un padre a un hijo Que empieza a crecer Porque yo sé Que te engañaron Como una vez a mí también Pero te puedes deponer Si tú quieres ver Solo quiero hacerte feliz Dame un poco de confianza Dame una mirada así Déjame tenerte en mis brazos Déjame llegar hasta el fin Déjame secar tu llanto Déjame luchar por ti Yo también he fracasado Yo también necesito de ti Música 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 Porque yo sé Que te engañaron Como una vez a mí también Pero te puedes deponer Si tú quieres ver Si tú quieres ver Si tú quieres ver Solo quiero hacerte feliz Dame un poco de confianza Dame un poco de confianza Dame una mirada así Déjame tenerte en mis brazos Déjame llegar hasta el fin Déjame secar tu llanto Déjame luchar por ti Yo también he fracasado Yo también necesito de ti De ti Música